Por andar de resbalosa, hace unos meses tuve un encuentro cercano con un tercer tipo. Ya lo había hecho con dos, pero... Aham... Pero mis amigas me gritaron, vamos mamona, hazlo y... Así que me metí con todo el cuerpo de bomberos y a consecuencia de eso tuve un chamaco. El problema con el chamaco es que creo que me vino descompuesto, ¿por qué no deja de llorar? ¿Existe alguna técnica o conjuro para que el mocoso ese cierre la boca? Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente en compartirlo. La putería es algo natural que traemos entre las venas y a veces entre las nalcas. Por andar de zorra una noche, ahora tienes un chamaco. Mi nombre es Víctor Vaporú, mejor conocido en el bajo mundo como el Dr. Víctor Vaporú. ¡No es bien feo, niño! ¡Bien feo! ¿Seguro que usted es el papá? ¡Estoy seguro, doctor! Pues se parece al jardinero. Yo creo que la vieja esa lo está engañando con el jardinero porque el chamaco no se porrecia. ¿Ya intentó cambiar a este niño por unas habichuelas mágicas? Por ese niño en Amazon le dan mil habichuelas mágicas. A la verga, pensé que estaban matando a un puerco, pero resulta que es el chiquito este llorando. Primer paso, olerlo muy bien para que no haya explotado porque no me quiero llenar los dedos de caca. Por si nunca han tocado un niño, son como una masa aguada, como un taco de cabeza y... no sé. La madre irresponsable esta dijo que ya intentó ponerle un tapón en la boca y el niño sigue llorando. Lo sujetamos muy bien como que fuera un kilo de pollo en el mercado. Empezamos a agitarlo como una maraca de cumbia con mucho cuidado para alto, chamaco, no te vayas a casa. Esto es importante, no agitarlo demasiado para que el bebé no explote. Y pues, tapicemos de caca todo el consultorio. Le agitamos muy bien el culo al niño porque allá abajo están los transistores que son los que desconectan el audio para que dejen de chillar. Ahora, fíjense bien, movemos al niño como que fuera piñata para todos lados para que después miren los ojos que chiste... El niño está disco, señora. Muy bien, siguiente paciente del Dr. Big Vaporú. Ahora tenemos un caso complicado, un niño modelo oriental. Esto está más feo que el otro. A ver, estás completo, niño. Tienes dos manos, tienes tres piernas. Ah, tienes dos piernas. Los repuestos de estos niños son muy delicados. No los puedes encontrar en Amazon, en Ebay, en Best Buy. Este modelo de chamaco grita más que una marrana y una actriz porno al mismo tiempo. Es complicado porque este modelo oriental tiene diferentes tonos de llanto, como nos podemos ir dando cuenta. Uno de los pasos más importantes es el movimiento del culo. Un movimiento lateral, colateral. Eso nos va a ayudar a que los transistores no vayan a salir por la boca porque se han dado casos de chamacos que bobitan transistores. Este modelo de niño es muy diferente a un modelo de niño latino. Estos ocupan una batería de plutonio de este tamaño que es colocada aquí atrás. Es por eso la potencia de su llanto, su round, e incluso tiene vista rayo láser, que son modelos orientales. Este androide tiene una característica que cuando camina y encuentra una pared, tiene un dispositivo que ¡puff! Evita la pared. Es un dispositivo clásico oriental. Si se dan cuenta, si se fijan en sus orejas, son antenas parabólicas integradas para sintonizar más de 575 canales, incluyendo la liga española. Si se fijan muy bien en su rostro, no sé, se mira como viscoso y morado el niño. Y creo que se está descomponiendo porque huele añejo. Espero, señoras, que les haya servido mi técnica. Creo que este niño ya se cagó. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Doctor Big Vaporú. Para cualquier consulta marca 1-800-BIG-Vaporú.